¡Hey! Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablando Paja con la Mondad. Espero que les haya gustado el nombre, pues apenas lo estamos probando, vamos a ver qué tal. Les cuento que el día de hoy les voy a contar cómo fue que entré a la bombonera. La bombonera, para los que no les gusta mucho el fútbol, es el estadio de Boca, o como diríamos argentinos, la cancha de Boca. Vamos a hacer una aclaración que yo desde hace rato quería hacer. Bueno, resulta que si tú eres hincha del Medellín, o eres hincha del Nacional, o eres hincha de cualquier equipo colombiano, excepto el Cali, la idea es que tú cuando vayas a ver a tu equipo digas voy al estadio, porque el estadio es cuando te lo prestan. O sea, digamos que el estadio donde está la cancha es propiedad de la gobernación, la alcaldía, etc. Y se lo alquilan o prestan al equipo para que tengan sus encuentros futbolísticos. Cancha, dicen los argentinos, que es cuando es del equipo, es del club. O sea, por ejemplo, vos tuviste como aficionado, como hincha oficial, que poner un dinero para que el club construyera esa cancha. Entonces, cuando vean a alguien del Medellín o del Nacional o de cualquier equipo que no cumpla con estos requisitos, diciendo voy a ir a la cancha a ver a mi equipo, mirenlo feíto, mirenlo como, ay, qué pecado es esta persona que no sabe de dónde viene esa palabra o de dónde viene esa anotación. Listo. Bueno, ahora sí, resulta que entrar a la bombonera es bastante difícil, porque como hay tantas personas que quieren ser o que son hinchas de Boca o que quieren ir a ver a Boca, no es que yo pueda ir y decir, venga, me hace el favor y me doy una entrada. No. Pues vos tenés que ser socio del club. Entonces, Boca tiene un sistema de socios muy interesante que es el socio principal o el socio adherente, si no estoy mal, sí, o sea, es como socio principal y socio secundario, que más o menos cómo funciona. Cada vez que va a haber un partido de los socios principales, se les permite comprar la entrada inmediatamente y el socio que no requiera comprar la entrada o que no la vaya a comprar, le permite que un socio secundario la pueda comprar. Entonces vos tenés que pagar una membresía, vos tenés que renovar cada año tu dinero con el club y toda la cosa. O sea, ya se imaginarán el negocio que esto conlleva, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El estadio de la bombonera o la cancha de la bombonera tiene un aforo como de cuarenta y tanto de mil personas y tiene, o sea, solamente los socios principales superan ese número. Entonces, cada vez que usted va a comprar entradas, literalmente la página de Boca colapsa. O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar lo difícil que es. Entonces, eso hace que entre las barras o la barra principal se haga como cierta, llamémoslo, tráfico de influencias para entrar a la gente. Y para acabar de ajustar, existen muchas empresas que te venden los tickets. O sea, muchas empresas de turismo y todo, porque el superclásico es Boca River. Casi que uno diría que es semi-imposible para un cristiano común ir a un partido de estos. Entonces, ¿yo cómo lo logré siendo un cristiano común? Resulta que cuando yo vi en Argentina, casi todas, no, yo diría que el 90% de los argentinos son hinchas de algún equipo. Extrañamente, no todo el mundo es hincha de Boca, ni tampoco todo el mundo es hincha de River, sino que hay muchos hinchas de San Lorenzo, Independiente, Chacarita, etc. Entonces, si uno quisiera ir a un partido de cualquiera de esos otros, es relativamente más fácil. Por ejemplo, tuve amigos que pudieron ir a la cancha de... ¿Cómo es que se llama este equipo azulito? Que está al lado Independiente. No me acuerdo cómo se llama. Es uno de los cinco grandes, pero... Ah, Racing. Racing. Entonces, pude venir a la cancha de Racing relativamente fácil, porque hay partidos donde no se llegan a la cancha. Cosa que no suele suceder ni con River ni con Boca. Entonces, tuve la oportunidad antes de ir a Boca ir a River, que es el estadio monumental. Fue fácil, la verdad, fue relativamente fácil, porque es un estadio con más aforo y porque tenía unos contactos con River. Y bien. Pero con Boca lo había intentado por todas las formas y no había llegado como la manera de entrar. Entonces, un compañero de la empresa, que es socio adherente de Boca, o sea, que es socio secundario, me dijo, ¿sabes qué? Cuando yo pueda comprar la entrada para los dos, vamos. Y yo, ah, ok, listo, no, dale, gracias. Gracias. Aparte que las entradas, eso sí, compradas con la boletería oficial, no son para nada baratas. O no, o no era en ese momento. No sé ya ahora cómo estará con el tema de la pandemia y fútbol y todas las ganancias que han dejado de percibir. Pero en ese momento no eran para nada baratas. Entonces, así pasaban varios meses, o sea, varios meses, por ahí cinco o seis meses, hasta que un día me dijo, se llama, porque todavía está, todavía es amigo mío, Cristian y me dijo, hombre, pues obviamente en su acento argentino, no como estoy hablando yo, me dijo que iba a comprar las entradas. Entonces, yo le pasé la plata y las compró. Pero, ok, todo bien, no hay problema. Cuando vos sos socio, te dan un carnet de socio, ¿sí? Para poder entrar. Tanto el socio principal como el socio adherente, o sea, el principal como el secundario, tienen su propio carnet. Y de acuerdo a ese carnet, que sería como el abono, se carga la entrada, se carga la entrada a la cancha. Entonces, ese día me dijo, vení a mi casa y de acá nos vamos. Yo iba con un primo, que el primo nos iba a esperar afuera. Solamente quería ver cómo era el ambiente antes del partido y cómo era a La Boca, que es el barrio donde queda, pues por algo que se llama así el equipo. Y la verdad es que si ustedes viven en Latinoamérica o en cualquier otro lado del mundo, se podrán dar cuenta que La Boca es un barrio como estrato social un poquito intermedio-bajo, ¿sí? Porque de hecho dicen que algunas partes son peligrosas, ¿cierto? Entonces, no recomiendan mucho ir a La Boca solo. Aparte, pues, de la zona turística, que es Caminito y la parte como el muelle, no recomiendan ir solo a esta zona. O sea, entonces, íbamos mi primo, el amigo mío y yo, y me dio un problema. Y yo, ¿cómo así? Resulta que cuando fue a comprar las entradas, me dijo un anuncio al final que todas las personas que fueran a entrar tenían que ser socios adherentes, por lo menos. O sea, tenían que ser socios del club. Yo, ¿cómo así? Sí, o sea, Boca ya ahora exige que todas las personas tengan una membresía para poder entrar a la cancha. Y yo, ay, y entonces perdí la compra. Y me dijo, no, vamos a hacer una cosa. Yo no voy a entrar. Yo me quedo con tu primo afuera y entras vos. Y yo, ¿y yo con qué voy a entrar? Y yo, pues, y él me dijo con mi carnet. Y yo, bueno. Esa no es una muy buena idea porque si nos llegan a pillar en esas, a él le cancelan la membresía, literalmente. Y a mí, pues, no sé qué más me harían, aparte, pues, de no dejarme entrar, ¿cierto? Y perderle el dinero. Bueno, entonces, quedamos en eso, quedamos en eso. Nos fuimos rumbo a la cancha, al estadio. Y justo antes de entrar, nos agarraron unos periodistas de, creo que fue de Fox Sports. Y nos hicieron entrevista, apenas nos escuchaban como acento distinto. Ah, ¿dónde son? No, de Colombia. Y, ay, ¿y cuáles son los jugadores de Colombia que les gusta de boca? Entonces, por allá sonó el Chicho, por allá sonaron muchos otros. Que la verdad, yo de fútbol no es que sé mucho. Yo fui netamente por cultura general la bombonera, no porque soy un aficionado del fútbol. Y, entonces, ya tenía que hacer lo siguiente. Pasar el primer filtro de la policía, pasar el segundo filtro, que es como de lencha de boca, pasar el tercer filtro y ya estaba. Ya, con eso, gol. Hombre, pues, yo ya lo tenía muy practicado. Me llevé como una billetera pequeña, donde en un lado tenía el carnet de espaldas. Y, en otro lado, tenía una entrada vieja de Cristian, el amigo mío, de un partido como el 2017 contra Godoy Cruz. Creo que fue. Que, de hecho, fue como el primer partido donde él había entrado. Entonces, me fui yo, pasé el primer chequeo de la policía. Pasé el segundo filtro. Cuando, antes de llegar al tercero, me confundí por dónde iba a entrar. Entonces, como que alguien de la hinchada o, pues, alguien que hacía el control, les señaló que me pidieran el abono, pues, que me pidieran el carnet. Entonces, cuando fui a pasar el último filtro, me dijo, es que, hey, muéstrame tu carnet. Yo como, que, uy. Yo no. Y yo, ah, mira. Entonces, abrí la billetera y en un lado estaba el carnet por el lado contrario al de la foto. Y en el otro lado estaba la entrada para el primer partido que ha habido Cristian. Y el tipo me dijo, como, uh, qué buena onda, que no sé qué. Y empezamos a hablar. Y yo, sí, mira, este fue mi primer partido que vine. Uh, no, che, buenísimo. Pasá. Entonces, yo puse el carnet, me dejó pasar la taquilla y ya me fui. Ese día, la verdad, estábamos como finalizando el invierno. Fue muy frío. Dicen que el estadio frío es el de River. Los pechifríos de River. Pero la verdad, a mí me dio mucho más frío en el de Oca porque me tocó un aguacero, me mojé. Todo eso, pero la verdad, estuvo muy bacán el partido. Una particularidad que tiene la bombonera es que el campo, la cancha, está muy cerquita a la tribuna. Bastante cerquita. Y desde afuera, vos ves, el estadio es como un edificio así súper grande que está como al lado de la calle, literal. Y es un edificio que sube varios pisos hacia arriba. Es muy recomendado. Es algo que si ustedes van a Argentina y tienen la posibilidad de hacerlo, vayan. Vayan, es bastante recomendado. Eso sí, traten de hacer las cosas legales y no se arriesguen innecesariamente, como lo hice yo. Pues no sé si necesariamente, porque la verdad, pocas semanas después me fui de Argentina. Y agradezco mucho al amigo mío haber hecho toda la gestión para que yo pudiera entrar a la cancha a ver un partido. Porque claro, no es lo mismo vos pagar el tour de la Oca, porque vos puedes pagar un tour y te vas a entrar a la cancha y todo. A ir a un partido y ver cómo se siente. O sea, cuando dicen que la bombonera respira es que literalmente tiembla. Pero no sé si está diseñado para eso o lo están haciendo irresponsables, no sé. Pero todo el mundo saltando y todo eso se siente bastante, se siente mucho. Y es un ambiente muy interesante. Y antes del partido y las cervecitas, que ya le dicen para las birras. Y todo eso es algo que les recomiendo vivir por lo menos una vez. Y ahí es cuando uno se da cuenta que acá en Colombia todo ese tema barrista de las hinchadas y todo fue traído de allá. Pues eso como que, de alguna manera, no sé si se lo inventaron los argentinos, pero fueron como los primeros en Latinoamérica en implementarlo. Y ya de ahí yo no sé qué envidioso lo traería por estos lados. Muchos saludos a todos los hinchas de Boca. Personalmente, como les digo, no soy hincha de algún equipo como tal. Tienen un equipo, una cancha y una historia muy interesante. Y espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Solamente era como una anécdota. A la salida, una cosa que se me olvidaba es a la salida del partido, que ya era tarde. Me tocó irme medio corriendo porque los hinchas de Boca ese día hicieron como algunos desmadres ahí cerquita. Entonces, en eso, pues eso sí es como muy normal en muchos de los estadios alrededor del mundo donde los hinchas no, algunos, no todos, algunos hinchas no se portan como muy bien. Y por eso hay ciertas sanciones. Pero en general mi experiencia fue bastante buena. Entonces, no, de nuevo, si tienen dudas, déjenlo en los comentarios. Si les gustaría que los contactara con alguien que les ayude a entrar. No, la verdad, no tengo ese tipo de contactos, que pueden ilusionarlos. Pero espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Estén muy bien. Chao, chao. Por la sombrita, por favor, para que no se quemen.